Hospital, el hospital. Medical specialists, especialistas médicos. Internist, internista. Obstetrician, obstetra. Cardiologist, cardiólogo. Pediatrician, pediatra. Oncologist, oncólogo. Radiologist, radiólogo. Ophthalmologist, ophthalmólogo. Psiquiatrist, psiquiatra. Nursing staff, personal de enfermería. Surgical nurse, enfermera quirúrgica. Register nurse, RN, enfermera registrada. Licensed practical nurse, LPN, enfermera con licencia práctica. Certified nursing assistant, CNA, asistente certificada de enfermería. Hospital staff, personal del hospital. Administrator, administrador. Admission clerk, encargado de admisiones. Dietician, dietista. Orderly, camillero, asistente. A hospital room, una habitación en el hospital. Voluntary, voluntario, voluntaria. Patient, paciente. Hospital gown, bata de hospital. Medication, medicamento. Bed table, mesa de cama. Hospital bed, cama de hospital. Bed pan, vacinilla. Medical chart, expediente médico. I-V, intravenous drip, goteo intravenoso. Viral signs monitor, monitor de signos vitales. Bed control, control de la cama. Call button, botón para llamar. Lab, el laboratorio. Flebotomist, flebotomal. Blood work, blood test. Examen de sangre, examen sanguíneo. Medical waste disposal. Recipiente para desechos médicos. Emergency entrance. Entrada de la sala de emergencias. Emergency medical technician, EMT. Técnico médico de emergencias. Stretcher, gurney. Camilla. Ambulance. Ambulancia. Operating room, sala de operaciones. Quirófano. Anesthesiologist. 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 Anesthesiologo. Surgeon. Cirujano. Surgical gap. Corro quirúrgico. Surgical gown. Bata quirúrgica. Surgical gloves. Guantes quirúrgicos. Operating table. Mesa quirúrgica.